Queremos un aumento generalizado para los compañeros que trabajan en villas y los compañeros que trabajan en la calle, porque ha habido una inflación galopante y no se puede tolerar una retribución de 1.500 pesos. Y además nos han puesto en el UGIS una empresa privada de intermediaria, como es la Corporación Sur, y por lo tanto nos retiene el 21% de IVA y eso significa un 21% más a nuestro sufrimiento. Y son los compañeros de espacio público que ahora pasaron al UGIS y pertenecen al desarrollo económico. La situación es muy precaria, nosotros queremos trabajo genuino, entendemos que somos trabajadores municipales encubiertos, el gobierno de la ciudad nos obliga a formar cooperativas, nosotros somos una cooperativa y nos tenemos que hacer cargo de la parte administrativa, tenemos que acercarnos, hacernos cargo de pagarle a los compañeros, cuando los compañeros son trabajadores municipales y en realidad el gobierno se tendría que hacer cargo de todo esto. Los trabajadores que estamos nucleados a través de cooperativas, que somos los trabajadores que menos ganamos, los que nacimos después del 2001 a través de estas cooperativas, hoy en día estamos pagando 21% del sueldo que nos graba la Corporación Buenos Aires Sur y que en definitiva queda en el gobierno de la ciudad esa plata. Entonces lo que estamos pidiendo es que esta corporación desaparezca, que nos contrate directamente el gobierno y que nivelemos los distintos programas de trabajo que hay hoy en día dependiendo del gobierno de la ciudad.